Introducción a la consagración a Jesús por María ¿Qué es la consagración total a Jesús a través de María? La consagración total a Jesús es un ejercicio absolutamente hermoso para aumentar tu espiritualidad y tu capacidad de servir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. La premisa básica expuesta por San Luis María de Montfort es sencillamente que Jesús vino al mundo a través de María y que para que tengamos la seguridad de estar siempre cerca de Jesús, incluso más cerca que nunca, debemos pasar por María. Al principio, esta idea puede parecer extraña para algunos. ¿Por qué la consagración y por qué la consagración a través de María? ¿Qué significa eso? Consagración significa apartar para un propósito sagrado. La vida de María fue apartada con el propósito único de servir a nuestro Señor. Siguiendo su ejemplo, también nosotros podemos entregarnos completamente a Cristo de una manera fundamental que nos consagra a Él. Le entregamos nuestra vida en servicio y amor. ¿Por qué hacer esto? Nos consagramos para ser devotos del Señor y de su Santísima Madre. Nos ayuda a crecer en santidad y aumentar nuestra fe, esperanza y amor. Es un método de oración y concentración para acercarnos a Jesús más que nunca. ¿Cómo funciona? El método de consagración establecido por San Luis María de Montfort se presenta en este canal YouTube, Misión Mundial de Consagración. La consagración consiste simplemente en un periodo de 33 días de preparación, en oración, seguido por el acto mismo de consagración. La preparación de 33 días incluye la lectura del libro El Tratado de la Verdadera Devoción a María, así como otras lecturas espirituales. La preparación de 33 días incluye un periodo preliminar de 12 días, durante el cual nos esforzamos por liberarnos del espíritu del mundo. A estos 12 días iniciales le sigue un segundo periodo de tres semanas. La primera de estas tres semanas se dedica al conocimiento de nosotros mismos, la segunda al de la Santísima Virgen, y la tercera al conocimiento de Jesucristo. Consagración Objetivo El objeto de esta consagración es desprenderse del espíritu del mundo, que es contrario al de Jesucristo, para adquirir plenamente el espíritu de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. De ahí las prácticas sugeridas por San Luis María de Montfort. Renuncia al mundo y conocimiento de sí mismo, de la Santísima Virgen y de Jesucristo. ¿Cómo puedo iniciar la consagración total? Las lecturas y oraciones para cada día de preparación, 33 en total, están disponibles en el video que publicaremos para cada día. Recomendamos suscribirse a nuestro canal, Misión Mundial de Consagración, activar la campanita de notificaciones para saber cuándo publicamos un nuevo video. ¿Dónde puedo conseguir el libro El Tratado de la Verdadera Devoción a María? Puede comprar ejemplares en la mayoría de las librerías católicas y en Amazon.com. Dejamos en la descripción y comentarios de este video, el link para descargar el libro en formato PDF y la guía de consagración que seguiremos en estos videos. ¿A quién va dirigido la consagración? La consagración a Jesús es para cualquier persona católica o no que tenga la edad suficiente para entender el amor de Jesús y María. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? La preparación está pensada para preparar nuestros corazones y mentes, rezando y meditando. No hay ningún problema en empezar después de la fecha de inicio, pero se recomienda ponerse al día haciendo todas las oraciones. Estos periodos mencionados por San Luis María de Montfort no constituyen una división rigurosa e inmutable. Según las circunstancias, pueden alargarse o acortarse el ciclo de preparación. En cada día de la preparación, hemos incluido una parte de la lectura del libro El Tratado de la Verdadera Devoción a María. También hemos incluido en los comentarios el link que contiene el libro en formato PDF. La consagración tendrá lugar en una fiesta mariana al final del periodo de preparación de 33 días. ¿Qué debo hacer después de la consagración? Una vez que te hayas consagrado a Jesús por María, vive esa consagración. San Luis María de Montfort recomendaba lo siguiente. Seguir rezando para desarrollar un gran desprecio por el espíritu del mundo. Mantener una devoción especial al misterio de la encarnación. Por ejemplo, a través de la meditación de la lectura espiritual, la concentración en las fiestas centradas en la encarnación, como la Anunciación, la Natividad, etc. y rezar con frecuencia el Rosario y el Magnificat. Hazlo todo por María, con María, en María y para María, por amor a Jesús, con la oración. Soy todo tuyo, Inmaculada, con todo lo que tengo en el tiempo y en la eternidad, en tu corazón y en tus labios. Asociarse a María de manera especial, antes y durante y después de la comunión, en el libro El Tratado de la Verdadera Devoción a María, veremos unas oraciones para este propósito. Llevar una cadenita de hierro alrededor del cuello, del brazo, de la cintura o del tobillo, como signo externo y recordatorio de la santa esclavitud. Esta práctica es opcional, pero muy recomendada por San Luis de Montfort. No se especifica más el aspecto de esta cadena, pero pueden comprarse, buscar cadena de consagración en Google o hacerse en casa también. Se puede usar una cadena con la medalla milagrosa y renovar la consagración una vez al año, en la misma fecha elegida anteriormente, y siguiendo el mismo periodo de 33 días de ejercicios. Si lo desea, renueve también la consagración mensualmente con la oración, Todo lo que tengo es tuyo, oh querido Jesús, por María, tu Santa Madre. También se puede realizar nuevamente la consagración cada mes o cada periodo antes del año, si así lo desea. Opcional e ingresar en alguna cofradía de María. Buscar en Google, por ejemplo, el Santuario Mariano Nacional de Canadá, cofradía del Santísimo Rosario. En esta, el único requisito es rezar el rosario diariamente. Las siguientes prácticas también debe seguir todo consagrado. Leer la Biblia diariamente o durante la semana. 2. Frecuentar los sacramentos, confesión y eucaristía. 3. Hacer adoración eucarística lo más posible. 4. Rezar el rosario diariamente. 5. Asistir a misa lo más posible. 6. Realizar ayuno miércoles y viernes a pan y agua o realizar otro tipo de mortificación, si por motivos de salud no es posible. 6. Rep Crocodila.